Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Hasta aquí llegaste, también lo bailaste, oye con los magics, tú te quedaste, que sabroso mambo. Tú te gozaste, y con esta magia, tú te contagiaste. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Una morenita, que hasta aquí llegó, bailó toda la noche, ella se lo gozó. Y rasgó la pista, te lo digo yo, que con ese mambo, ella se motivó. Zumba, zumba. Me gusta esa magia. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Te invade, te invade, te invade, te invade otra vez. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade. Y después que entres, de aquí tú no sales, ese es el efecto cuando la magia te invade.